Este es un país de riesgos y asumirlos pues tiene que ver con sobrevivir un país como este y pues esa es la diversión de vivir en países como Colombia o como Sudamérica. Al final nada está escrito, todo es completamente aventurero, así que estudiar riesgos nos da la posibilidad de vivir eso muchísimo más atractivo hacia el futuro. Las personas que hacen esta especialización generalmente quieren conocer temas de seguros, de cómo se mueve el sector asegurador para el aseguramiento de sus bienes dentro de las empresas. Otra opción es porque trabajan dentro de las compañías de seguros y les parece muy importante aprender sobre riesgos, que es el corazón de las compañías aseguradoras. Politécnico Gran Colombiano